Y hablemos del Manchester United, sí, y es que el Manchester United se estuvo midiendo durante la tarde del día de hoy ante el Bungley en un partido donde no hubo nada para nadie. El partido finalizó empatado un gol por un gol. La acción de Cristiano Ronaldo inició allá por eso de los minutos número 70 debido a que Ragnick entendía que debía poner a Edison Cavani en lugar de Cristiano Ronaldo y debido a dicha situación el luso portugués no inició como titular en el partido. De hecho, lo entraron cuando el partido estaba empatado ya en el minuto 70. Pero hablaremos de esto muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, partido empatado entre el Bungley y el Manchester United. Es una situación difícil, un tanto difícil. Vamos a leer un poquito esto, pero es una situación difícil. ¿Por qué? Porque el Manchester United se encuentra en la posición número 4 y el Bungley se encuentra en la última posición de la tabla de la Premier League. Se creía que este partido iba a ser fácil para el Manchester United, tomando en cuenta que el Bungley ya tiene 19 partidos que no gana. Ha perdido, ha empatado, pero no ha logrado ganar durante los últimos 19 partidos. Y se entendía que el Manchester United, como estaba cuarto en la tabla, iba a ser algo un tanto fácil. Pero lamentablemente no fue así. El técnico del Manchester United, Ragnick, decidió no poner a Cristiano Ronaldo y lo mantuvo en el banquillo desde el minuto 1 hasta el minuto por allá 70, 60 y algo, que fue que decidió entrar a Cristiano Ronaldo cuando el partido estaba una por una. Madre mía, le anularon varios goles al Manchester United hasta que llegó el gol, de Paul Potva. Potva puso el primer gol del partido. Luego se fueron al descanso 1 por 0, ganando el Manchester United. Lamentablemente, cuando inició la segunda mitad, el Bungley logró empatar el partido 1 por 1 y así finalizó al final cuando concluyeron los 90 minutos. No hubo nada para nadie. El partido quedó empatado y el Manchester United se llevó un punto a casa y por igual el Bungley, el Manchester United, continúa en la cuarta posición, continúa en puestos de Champions, pero partidos como el día de hoy no se pueden dejar escapar. Cuando se juega un partido con un equipo como el Bungley es para ganar los tres puntos. De hecho, un equipo como lo es el Manchester United no se puede dar la talla de estar perdiendo o de estar empatando con este tipo de equipos y más en la situación en la cual se encuentra en estos momentos la Premier League. Madre mía, hay que seguir batallando, hay que seguir adelante, hay que seguir persiguiendo el principal objetivo, quedar dentro de puestos de Champions. De hecho, Ragnick fue muy criticado, muy criticado en las redes sociales por esta decisión de no iniciar con Cristiano Ronaldo. Madre mía, de meterlo en el minuto 70. ¿Qué hubiese pasado tal vez si Cristiano Ronaldo hubiese iniciado desde el minuto 0? Pero bueno, madre mía, situación difícil para el Manchester United. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!